Hola, esta semana voy a hablaros de un tema muy importante que se me quedó atrás y es, como ya os imaginaréis por el título, la primera vez que se mantienen relaciones sexuales. En este campo existen muchísimos mitos que es importante aclarar y el primero es uno que le da uno de sus muchos nombres, el de perder la virginidad. Ahora, cuando se practica el sexo, nadie pierde nada. Este viene de la creencia de que cuando la mujer mantiene relaciones sexuales por primera vez, se le rompe el himen y no vuelve a recuperarlo. Esto implicaría que el himen es un trozo de piel que tapona la vagina, lo cual significaría que la sangre menstrual no podría salir. Y todos sabemos que esto no es así. El himen, en realidad, es un trozo de piel que no cubre completamente la entrada de la vagina. Y cuando entra el pene, si la mujer está suficientemente relajada, excitada y lubricada, se aparta a un lado y luego vuelve a su lugar. Por esto, es bueno que las primeras veces se tome con calma para evitar hacer daño a la mujer. Hay casos en los que, a pesar de todo, la mujer sangra. Y esto es debido a que el himen puede ser poco elástico. Si esto os ocurre, que no cunda el pánico. Tomáoslo con calma y poco a poco vuestro cuerpo se irá adaptando. Otro mito que está muy extendido y que yo considero peligrosísimo es que la chica no se puede quedar embarazada la primera vez. Esto es una absoluta mentira. No sé quién se lo inventó ni por qué, pero no os lo creáis. Una mujer se puede quedar embarazada desde el momento que le baja por primera vez la regla. Así que no practiquéis sexo sin algún tipo de anticonceptivo. El siguiente problema del sexo es que todo el mundo habla de que hay una edad para practicarlo. Pero nadie te dice cuál. En este asunto yo tampoco os puedo dar una fecha exacta. Pero sí os puedo dar los parámetros que para mí son importantes. El primero es que tu cuerpo esté preparado. Es decir, que le apetezca de verdad hacerlo. Pero esta es la situación de la mayoría de los adolescentes y eso no quiere decir que estén listos para mantener relaciones sexuales. El otro punto que para mí es importante para el sexo es que la mente esté preparada. Pero esto no quiere decir que con que pienses que te apetece es suficiente. Sino que además de tener ganas, tienes que tener claro por qué lo haces, cuáles son las posibles consecuencias de tus actos, cómo vas a evitarlas y si se da el caso, cómo afrontarás esas consecuencias. Es decir, para mí el mejor momento para empezar a practicar sexo es cuando tu cuerpo y tu mente llegan a la misma conclusión. Ahora que está más o menos claro el cuándo, hay que decidir con quién. Algunos dicen que con la persona que te cases. Otros dicen que con alguien a quien no conozcas por si no lo haces bien. Desde mi punto de vista, cada uno es libre de tener su primera vez con quien le dé la gana. Pero recomiendo que sea con alguien a quien le tengáis cierto aprecio. Porque es algo que vamos a recordar el resto de nuestra vida. Y que además tengamos la suficiente confianza con esa persona como para hablar y decirle lo que nos gusta y lo que no. Si algo no nos está pareciendo bien o si nos apetece hacer algo diferente. El siguiente punto a tener en cuenta es el lugar. Lo mejor es un sitio cómodo, ya que al ser la primera vez va a ser difícil encontrar una postura cómoda. Y que además estéis relajados. Es decir, que no tengáis prisa por iros, que no os preocupe que alguien os vea o que alguien llegue a la casa, etc. Sé que es difícil encontrar un lugar así, pero es preferible organizarse para que salga bien. Y, sinceramente, si sois novatos en el sexo, no recomiendo que lo hagáis en el coche. Porque he escuchado una gran cantidad de historias de lo que puede salir mal en un coche. Y las probabilidades de que ocurran son mayores cuando se ha practicado poco. Me imagino que algunos ya estaréis pensando que para estar relajados cuando llegue el momento solo tenéis que emborracharos. Os informo de que estáis equivocados porque el alcohol baja la líbido a hombres y a mujeres. Y eso se refleja fisiológicamente en que la mujer no lubrica suficiente y el hombre no puede alcanzar la erección. Así que recordad que el alcohol es enemigo del sexo. Esto me recuerda que tengo que hablar del gran miedo de los hombres. El famoso gatillazo. Es decir, cuando repentinamente pierde la erección sin haber llegado al orgasmo o directamente no puede alcanzarla. Esto es algo tremendamente normal. A todos los hombres les ha pasado alguna vez en su vida. Las causas suelen ser mayoritariamente psicológicas. El estrés, la preocupación, el miedo a no cumplir las expectativas. A veces también ocurre por el agotamiento físico. Por este motivo recomiendo que la primera vez sea con alguien con quien tengáis confianza. Porque si os pasa, podréis hablarlo y solucionar el problema. Y el hecho de que haya confianza para decir lo que se piensa ayudará a reducir las posibilidades de que ocurra. Si vuestro gatillazo se debe al agotamiento físico es incluso más fácil de solucionar porque con descansar se recupera. No olvidéis que el apetito sexual está ligado a nuestras emociones. Si por cualquier motivo algo nos afecta lo primero que perdemos es la líbido. Si consideras que tienes problemas de erección no alcanzas lo suficiente o el problema de perderla ocurre a menudo no tengas vergüenza por ir al médico. Los médicos están para solucionar nuestros problemas de salud. El último consejo que quiero daros es que recordéis que el cine no refleja la sexualidad real. Ni la pornografía ni las películas románticas son ejemplos a seguir o cosas que esperar que hayáis sacado sobre el sexo de estos medios. Ni la primera vez ves fuegos artificiales ni las posturas que practican los actores son aptas para todos. Espero haberos ayudado. Para más información podéis ir a mi blog pinchando aquí o en el enlace de la caja de información. Si tenéis alguna duda o petición podéis dejarme un comentario aquí en el muro del canal en mi twitter arroba iriateayuda o si preferís algo más privado podéis enviarme un correo a iriamatch arroba gmail.com Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este por favor suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta otra.